hola fanáticos y fanáticas de tsg de pokemon yo soy ddox y les traigo nuevamente una baraja en esta ocasión les traigo les traigo otra baraja de golizopod ahora vamos con el goli acompañado de aerodáctil esta es una baraja que probablemente muchos de ustedes se han encontrado en la escalera como habíamos dicho en el vídeo anterior golizopod tiene el ataque trajo momentos duros que depende de que el oponente tenga pokemon b y gx en juego y obviamente como tiene esta condición el oponente apenas se dé cuenta que estamos jugando golizopod va a dejar de bajar cualquier gx o b o lo va a intentar al menos entonces para cubrir esa debilidad tenemos aerodáctil que tiene el ataque colmillo fósil que pega 90 y si no tenemos ningún gx o ex en juego pega 90 más es decir puede llegar a pegar 180 que es bastante para un pokemon no vi ni gx y con la condición de que obviamente no tengamos ningún gx en juego por esto esta baraja no puede ir con ningún ddn y otro pokemon soporte de ese tipo así que vamos con un crobat v y con un eldegos que nos ayuda a recuperar los soportes que tengamos en la pila descarte la dificultad de esta baraja entonces de armar esta baraja sería conseguir el crobat v más que nada eso que está bastante carito comprarlo con sobres y vamos también con unos 3 hirachi para acelerar la baraja y este minikyu que nos servirá contra las barajas que ocupen malo y lana ya que no permite que los pokemon oponentes que estén en banca sean curados ya en cuanto a los ítems vamos con los fósiles obviamente para poder sacar nuestros aerodáctil vamos con dos gran capturador que nos servirá cuando el oponente tenga algún pokemon gx para hacerle un golpe de viento vamos con dos incisiones evolución que nos sirve para buscar los bolis y también aerodáctil vamos con una caña para recuperar poques vamos con cuatro cambios cuatro red levante vamos con un sello para disrumpir un poco la mano del oponente vamos con cuatro velos vol dos laboratorio pokemon para buscar los aerodáctil cuatro profesoras tres órdenes del jefe tres roxy y tres energías cuatro perdón energías gemelas y cuatro energías triple eso sería la baraja entonces vamos a probarla ahora mismo ya empecemos entonces a probar esta baraja de golizopod con aerodáctil empezamos con el lanzamiento de la moneda y el oponente va a elegir que en parte entonces nos concede el primer turno empezamos con un hirachi y veamos de qué va a ser la baraja del oponente y empieza con la pras la pras vi bien entonces tenemos acá a hirachi bajamos un cambio sacamos con deseo estelar estaría bien bajamos a winpot lo cargamos bajamos el laboratorio y terminamos buscando dos aerodáctil que son los dos únicos aerodáctil que tenemos en la baraja están todos los bolizopod están las dos órdenes del jefe y todas las energías saltaría una triple aceleración que está en los premios y veamos qué hace ahora el oponente empieza con roxy nos salieron dos relevante y una roxy también baja kramoran baja kramoran muy bien así tenemos más daño con el golizopod y en nuestro turno y veamos qué nos sale con hirachi vamos a sacar una velozbol la red levante ya vamos a ver si sacamos algún poke bueno podemos sacar el crobat para tener más cartas cargamos al otro winpot y podemos hacer una profesora para tener aún más cartas empezamos con tajo momentos duros 130 de año la kramoran el oponente empieza su turno jugando a la profesora descartó un pokemon communication y la otra profesora no descarta la energía y bajó al snum podemos tratar de noquearle el snum para retrasarlo un poco y que no pueda evolucionar o podemos noquear a kramoran b también hay muchas opciones miramos qué hace el oponente captura pico el oponente está sacrificando a kramoran no le importa perderlo así que mejor vamos por snum bajamos a otro boli hacemos un órdenes del jefe al snum y tajo en momentos duros a ver qué hace el oponente ahora demora bastante subió a labras al menos no nos puede atacar este turno aunque puede ser que juegue el esa carta para recuperarse las energías saco un martillo otro martillo y baja a labras de max vamos a sacar un snum ah no un intelion ahora le vamos a hacer más daño 180 le estamos haciendo ya baja la profesora descartó su frost mod y nos está haciendo 90 más 60 150 así que nos va a noquear este gol isopod pero no importa porque le vamos a hacer bastante daño con este otro y de hecho podríamos hacerle la roxy y colmillo fósil 180 me quedo con 140 en la pras v-max baja al intelion v-max le pone un globo helio hidrobomba 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 ya veamos que hacemos nosotros podemos sacar a un winpot podemos cargar igual a ver ya cargamos a ese y le vamos a noquear este lapras v-max robamos 3 preciados premios y tenemos las órdenes del jefe el otro turno para poder noquear a este cramoral ni llevarnos la partida oh nos hizo roxy y a ver no hay ning ah pero no salió otra orden del jefe así que está bien ganamos eso ha sido todo la primera partida con la baraja de golizopod con aerodactyl vamos de inmediato por la segunda ya vamos rápidamente con la segunda partida de esta baraja de golizopod con aerodactyl el oponente pide el lanzamiento de la moneda pero ganamos nosotros así que empezamos también empezamos con un hirachi voy a intentar ojalá no salga algo para para poner algún otro básico como un winpot o un fósil sería lo ideal para empezar este turno ya nos salió entonces la veloz ball vamos a sacar un winpot y a ver que nos sale con deseo estelar un fósil perfecto ya bajamos el fósil y el turno del oponente a ver que hace el oponente ahora el pascuero nos tocó contra pascuero juega una veloz ball oh, es adipi esto sí que va a estar complicado bastante complicado muy muy complicado veamos si baja otro uy, nos sacó los golizopod de la mano pero nos salió un incenso de evolución así que no hay problema baja otro y ahora estamos noqueando a este crobat y finaliza con spain domita ya veamos que hacemos nosotros a ver tenemos doble evolución yo creo que una roxy porque no quiero perder esas energías triple pero ahora tenemos que confiar en que nos salga un cambio o una red levante bueno, nos salió en la red levante nos salió otro fósil igual le hacemos la red al hirachi y empezamos agresor con tajo en momentos duros para noquear este crobat b y robar dos premios y ahora el adipi debería ser el gx así que deberíamos tener un turno más a ver qué hace qué hace adipi o una veloz ball va a sacar otro b, debería ser un crobat, un ddn ya, estamos haciendo 180 todavía entonces a ver qué descarto ya le salió una energía agua, va a ser el gx ahora lo ideal que podríamos hacer es sacar nuestro mimiq sería, estaría flor eso bueno, adiós vamos por mimiq y bajamos también un eldegos para cambiar las cartas bueno, nos sale un cambio y tenemos una energía también ya vamos a hacerle tajo en momentos duros quedo con 130 y se rindió bueno, eso ha sido la segunda partida con esta baraja de golizopodero dactil vamos de inmediato con la tercera ya vamos ahora sí con la tercera partida acabo de jugar una contra Zacian Melmetal pero el oponente al parecer estaba FK no hizo mucho y al final salió la victoria así que reiniciamos entonces para jugar ahora sí una partida buena empezamos con un Hirachi y con un fósil el oponente tarda un poco en elegir el Pokémon y empecemos con Hirachi que es la única opción que tenemos ya vemos qué hace el oponente no entiendo eso de cuándo se demora tanto en elegir Pokémon inicial ya es una baraja de Subtle será Inteleon o sea, obviamente es Inteleon pero cuál ya vamos con el Wimpot lo cargamos sacamos a Hirachi tenemos para sacar una Roxy para el otro turno sí, yo creo que sí y es el turno del oponente no sé qué versión de Inteleon podría ser quizás la misma con la que jugamos hace un rato el oponente juega una Velos Ball otro Hirachi y luego Helio al Subtle empezó a jugar Pokémon Dark un Sixth ah, no, un Subtle ah, ya Subtle igual va a estar complicado pero entretenido estamos haciendo 80 ya con nuestro Wally juega el deseo estelar del Hirachi y baja el Fossil ah, ya sé qué baraja es el Fossil distinto al que jugamos nosotros Fossil raro lo bueno es que este lo podemos guanchotear con el Aerodáctil y qué más hace el oponente no cargó energía ahí la cargó que le puso una energía Aurora y nos toca y ahora si bajamos el Fossil bajamos a Goli quería que me saliera un cambio pero no salió y vamos con el a ver y vamos con con otro Golisopod o sea, Wimpod y yo creo que vamos a intentar de inmediato no quedará este Hirachi ahí salió el cambio y empezamos con Tajo en momentos duros ya nos salió una energía gemela para cargar al otro Wimpod o este también podría ser si es que no nos noquea este turno y la verdad es que esa Blade tiene debilidad hoja así que no, de todas formas necesitamos dos para noquearla porque le estaríamos pegando 160 ahora mismo le pone la energía debilidad no, la energía captura juega Deseo Estelar y a ver que saca le podemos noquear este Hirachi igual saca una investigadora de profesor investigación de profesores y finaliza ya ahora sí hacemos nuestra jugada voy a ponerle una energía al Gol y vamos a hacerle un Ordenes del Jefe y empezamos con Tajo en momentos duros a ver le quitamos por debilidad 160 pero no lo noqueamos ahí quizás nos podría haber servido un Sig Sagun de Galar acá en la baraja lo podríamos haber buscado con la Velos Ball bueno, eso queda elección de la persona que hace la baraja si a usted le considera que le puede servir no hay problema le chanta un Sig Sagun de Galar le pone el Globo Helio alza Blade del oponente ahora lo bueno es que podemos buscar nuestro el de Ghost y volver a sacar las Ordenes del Jefe saca otro Sub Blade carga S y juega la profesora nuevamente la profe que siempre apaña tanto evoluciona Adri Sil este debe estarlo jugando hasta el segundo Stage no más creo o sea, hasta la fase 1 saca un cambio y igual no tiene como atacarnos con Sub Blade porque no tiene ninguna energía acá para recuperarse y no puede hacer switch cambio de energía porque son energías especiales las que tiene cargadas así que tenemos otro vamos a poder noquear otro Sub Blade el otro turno este Sub Blade y este lo podemos noquear con con el Aerodactyl cuando lo saquemos oh, pero nos sacó otro martillo bueno, depende mucho de esta moneda así le podemos noquear el otro turno a Sub Blade no, Cruz nos salvamos U2 la cara nos ha descartado dos energías con con el martillo saca la Nancy y 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 entonces la Roxy y vamos a sacar un Aerodactyl vamos a hacerle Roxy a ver si sacamos la energía que nos falta no, no la sacamos a ver vamos por el Hirachi y nos sale una profesora una profesora que no ya tenemos un cambio seguimos moviendo la baraja para que nos salgan las energías cuanto antes a ver que nos sale ahora otro fósil un ordenador del jefe lo que nos sale vamos a tener que dejarle este turno sin atacar aunque el oponente ha tenido bastantes turnos sin atacar así que no hay gran cosa y ahora el oponente nos puede atacar si ya no nos ataca este turno es que no quiere atacar que saca con este no entiende la ¿cuál es el fin? ¿los martillos? eso no sé creo que está un poco de más el interior en la baraja como que la entorpece más que más que servirle porque no saca y saca ítem pero no es algo que haga mucho la diferencia saca un fósil raro y entonces ¿va a atacar o no va a atacar? ahí le sale un cambio bueno tenemos la profesora en la mano así que podemos seguir haciendo más jugadas ojalá no salga una energía con esta profesora el oponente al final se atrevió a atacar vamos a hacer garras locas a la idea también es atacar con el intelion y no nos hace garras locas hace búsqueda filón ¿se va a recuperar algo? ¿un martillo? sí sabía que era un martillo ya esperemos que ahora nos salga la energía y el cambio nos salió la energía pero no el cambio ahora tenemos a Hirachi no nos salió cambio ya lástima que tenemos que pasar a ver cuántos cambios tenemos acá tenemos los tres cambios y una red o sea que en realidad lo que tenemos que esperar es que nos salga la red el oponente evoluciona el intelion el oponente evoluciona el intelion saca más objetos nos hace un sello reinicio y ahora nos salen dos energías pero aún no tenemos tenemos la red a ver el oponente ha jugado algunas órdenes del jefe no un poco larga salió esta partida aún no nos va a atacar ¿por qué no nos quiere atacar? ¿qué le pasa? y nos toca ya si nos sale la red adiós a Blade no nos sale la red ya vamos con S y finalizamos necesito una red o un cambio no tenemos 25 cartas en la baraja no es es probable es poco probable que no salga ¿cómo no nos va a salir? ya busco otro Pokémon Dark y una energía que es solamente la energía y ahora sí nos va a atacar ahora nos quiere empezar a atacar con intelion ya pero el interior lo podemos guantotear con el aerodáctil así que no importa y de hecho nos hace 120 así que podemos hacer ataquemos ya pensaba que era el que estaba confundiendo a ese Pokémon nos robamos una carta que al fin la red levante ahora sale cuando ya no nos sirve tenemos órdenes del jefe para poder no que ahora va este es a Blade después sube un Hirachi el oponente entonces este hace que cada vez que le ponga una energía le pone dos contadores o sea a este le vamos a hacer 40 de daño porque planeo ocupar a Golizobot para no quiera este y después que se quede listo necesitaríamos sacar un Eldegoss para recuperar el otro un Ordeno del Jefe saca Hirachi tiene muchas cartas en la mano pero parece que no muchas opciones el oponente y ahora no se empieza a atacar con el Sable está muy bien yo creo que le voy a noquear a este igual porque a este le quedan 10 y si le noqueo a este después no lo voy a guantotear porque va a tener solamente un Pokémon B le vamos a hacer 160 pero ahora como tiene 2 le estamos haciendo 260 no perdón le estamos haciendo 300 a ver veamos cuándo le estamos haciendo ahí órdenes del jefe a este y vamos con Tajo momentos duros 260 así le robamos 2 premios y a ver qué hace el oponente espera ahora no quiere descartar la otra energía pero tenemos una más así que no no influye mucho sigue jugando este soport porque puede buscar cualquier energía no necesariamente dark y ahí nos hace agarrar locas y ahora lo podemos noquear con Golizopud y eso fue la partida bueno entonces la partida nuestra terminamos las tres partidas con Golizopud y Aerodactyl espero les haya gustado el video voy a seguir subiendo si es que lo están viendo alguien y eso que se encuentren muy bien será hasta la próxima